Comunidad de terrazas del puerto decidió salir de sus viviendas para protestar por los constantes daños que se registran en la tubería del agua potable. Aseguran que les ha tocado pagar una suma considerable para el arreglo de esta red de acueducto. Las tuberías se rompen y nosotros nos toca pagar 500 mil pesos en los apartamentos para arreglar diario esas tuberías. ¿Dónde vamos a llegar? Nosotros le pagamos el servicio de agua potable a aguas de barranca. Nosotros no le pagamos a la constructora Bolívar. Por favor, nosotros necesitamos, porque nosotros también, ese es un líquido que es vital para la vida de nosotros. Y aquí entonces todos los días, todos los días nos cortan el agua. Pero en más de tres días han quedado sin suministro del agua. Piden que la entidad correspondiente pueda actuar efectivamente. De lo contrario, tomarán acciones frente a las denuncias mencionadas anteriormente. Todos los días, todos los días eso, no hay agua y lo de la luz, pero si nos cobran el alumbrado público, donde están las lámparas dañadas, todas están dañadas. Entonces me parece eso una falta de respeto, que todos somos seres humanos y merecemos respeto. Se espera que la constructora y la empresa de aguas pueda brindar una respuesta oportuna frente al daño de estas tuberías que afectan a más de mil familias que residen en el terraza del puerto. ¡Gracias! ¡Gracias!